Viejo, con estas lentes rotas, puedo apreciar algunas cosas El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar Luzco como un salón de boda, claro y frío entre sus costas El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar Pienso desde hoy, comprometerme para leerte Fío, pensar de pocas formas, reprimiré algunas cosas El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar El amor es ciego, ya lo estoy por comprobar, sé lo que es ver sin amar Y comprometerme para dejertelo